Pues es un placer estar aquí, muy importante para nosotros, para nuestras federaciones nacionales, regresar con las elecciones en 15 burbujas en todo el mundo, una de esas aquí en Valencia, un trabajo maravilloso, parte de la federación, del club, de las autoridades locales, les agradezco a todos en ese esfuerzo y por supuesto a los equipos participantes. Y por supuesto hemos dicho desde el marzo con el presidente que no enviaremos a los jugadores asidios que nosotros mismos no iríamos y por eso estoy aquí, porque hemos puesto las condiciones adecuadas para que los jugadores estén protegidos y representen a sus países para las Copas Continentales, en este caso el Eurobasket. Exacto, es verdad, es verdad que la ciudad y este pabellón ha sido este año y va a ser el año que viene también referencia para el baloncesto europeo, el año que viene para el femenino. Uno de los pilares estratégicos de la FIBA ahora es mujeres en baloncesto y creemos que con el Eurobasket 21 España y Francia podemos llegar con este evento a otro nivel y también a reforzar el baloncesto femenino.